...de los bolsillos y levanten los brazos, queremos dar los brazos bien altos, más alto, así, así, muy bien, a continuación hay que comprobar como suenan esas palmas, más fuerte, más fuerte, así, muy bien, por último, tenemos que oír el ruido, muchos ruidos, más alto, y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. 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 Y, 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 y.